Música Soy Mariel Mitigieri de Inca San Pedro, los quiero invitar a un próximo encuentro sobre biofumigación, biosolarización, cultivos de cobertura y abonos verdes en cultivos intensivos que vamos a realizar en el Inca San Pedro el 8 y 9 de noviembre próximo. Este encuentro es un adelanto del octavo Simposo Internacional de Biofumigación que se realizará en Argentina en el año 2024. Nosotros vamos a presentar resultados de nuestro ensayo de biosolarización que lleva casi 20 años de duración. Estamos esperando experiencias de investigación y trabajos realizados en campos de productores. Música Música